Vidas pasadas. Past Life. Película nominada a los Globos de Oro 2024. Drama, romance. Tres personas, un hombre americano, una mujer de Corea y un hombre de Corea, están en un bar y una persona que los está viendo platicando con alguien más, está tratando de adivinar si la mujer es pareja del coreano o es pareja del americano o son colegas de trabajo. La persona que está tratando de adivinar no se ve, solo se ven a las personas que están en el bar. Después de que están platicando esas tres personas, cambia la escena y se van al pasado 24 años antes. Nora y Haesung eran amigos de niños, los dos vivían en Corea. Nora cuando era niña tenía otro nombre, Naoyong creo, o Naoyang, algo así. Nora estaba enamorada de Haesung. No se le hizo por el momento de ser su novia, porque sus papás se la llevaron a Nora y a su hermana a vivir a Canadá. Ahora, precisamente cuando se fueron a vivir para Canadá, sus papás le cambiaron el nombre por Nora, o sea, el nombre que tuviera Naoyang o como se llamaba, le pusieron Nora. Y a su hermana creo que también le cambiaron el nombre, pero pues la hermana ya no la vuelven a poner después. Pasan 12 años, o sea, después de que se fueron a vivir a Canadá, pasan 12 años. Y cuando la hija, o sea, esta Nora está hablando con su mamá en una videollamada, se empieza a preguntar qué habrá sido de su amigo de la infancia, Haesung. Entonces lo empieza como que a googlear o investigar qué pasó con su amigo. Y se da cuenta que su amigo, en una publicación del papá de Nora, le había preguntado que dónde podía encontrar a su hija, bueno, a la hija del papá de Nora. Porque como no estaba con su nombre, como Haesung la conocía, por eso no la podía encontrar. Entonces cuando Nora se entera que dos meses antes había buscado a este chico, este Haesung a Nora, pero como no la encontró por su nombre, entonces ella lo contacta y entonces empiezan a tener videollamadas Haesung con Nora. Y le dice que se cambió el nombre, o sea, que el nombre que tenía de Nayeon ya no es y que ya su nombre es Nora. Entonces, bueno, empiezan a platicar durante videollamadas, varios días empiezan a comunicar y es muy emocionada, él también, pero pues él sigue en Corea. De hecho, tuvo un tiempo que estuvo en el servicio militar, este Haesung, porque en realidad, pues allá en Corea, pues son obligatorios los servicios militares para los hombres. Entonces, pues durante su servicio militar, pues no podía contactar, yo creo que con nadie. Entonces ya cuando acaba precisamente su servicio militar, pues es cuando yo creo que busca a Nora. Y entonces a partir de ahí, pues empiezan a, como les digo, hacer sus videollamadas constantemente. Pero llega un momento en el que Nora se pregunta qué chiste tiene o cuál va a ser el caso de seguir platicando desde lejos, ¿no? Desde la distancia, si no están muy cerca, ni siquiera piensa ir Nora para Corea, ni siquiera este chico Haesung piensa ir para Estados Unidos o Nueva York, ¿dónde está? Porque me parece que está ella en Nueva York, bueno, está en Nueva York esta chica. Entonces, como ella se dedica a escribir, ella es escritora, ella entonces no puede viajar por ese momento hasta Corea, como que hasta dentro de un año. Y Haesung también, entonces llega un momento en que le dice ella a él que mejor se dejen de platicar, o sea, que se dejen de seguir en contacto sus videollamadas, porque, pues no tiene caso, si no se van a ver físicamente, ¿no? O sea, como que digital, pues no, como que no le vio mucho, aquí como que mucho interés. O sea, como que al principio sí fue emocionante y después ya como que a los dos no les gustó verse a la distancia, ¿no? Y entonces, pues después está Nora, conoce a un chico que se llama Arthur, se van a vivir juntos, porque yo me imagino que para que pudieran pagar como que la renta. Y Nora después, pues se enamora de este chico, se casan, porque de hecho también pasan otros, quién sabe, otros años, bastantes años pasan. Y entonces ya Nora se casa con este chico, pues ya viven juntos en Nueva York, precisamente ya en un departamentito. O sea, al principio se habían ido a vivir juntos como que para compartir como que los gastos, y después ya cuando se casan, pues se van a otra parte de Nueva York a vivir en un departamento súper chiquito, pero ya como marido y mujer. Y entonces este Haisun, precisamente pasan muchos años, pero él decide ir a Nueva York a visitar a Nora. O sea, después de que ya se habían dejado de platicar, bueno, dejado de platicar de las videollamadas, él la contacta para decirle que va a ir para allá. Ahora, Nora nunca le oculta a su esposo que va a venir este chico, que lo conoce de Corea. Le dice que pues lo va a ir a ver, se van a encontrar en un parque en Nueva York. Entonces ya se encuentran Nora y este chico. Y uno cree que pues a lo mejor va a surgir algo entre ellos, porque pues parece ser que Haisun tenía una novia, pero terminó con la novia, ¿no? Y entonces el buscar a Nora a lo mejor esperaba que esta chica le hiciera caso o dejara a su marido a Arthur para casarse o tener una relación con Haisun. La gente pues uno se queda esperando a ver qué va a suceder, porque hasta Arthur como que sí empieza a tener como que cierto celos, ¿no? De este chico, pues obviamente viene su amigo de la infancia, pero Arthur le tiene tanta confianza en Nora que le dice, pues no, yo sé que no te vas a escapar con él ni te vas a ir a Corea, diciendo como que no vas a dejarlo, ¿no? O sea, casi casi no lo vas a dejar para irte con este chico. O sea, Arthur le tiene confianza en Nora, pero en el fondo sí está celoso. O sea, pues sí, de que está celoso, pues está celoso. De hecho, él accede a conocer este chico. Este chico no habla mucho inglés, pues habla muy poquito. Y este Arthur, el esposo de Nora, no habla coreano también, una que otra frase. Entonces, cuando está platicando Nora con su amigo Haisun en coreano, pues Arthur no entiende. Y cuando Nora está hablando con su esposo en inglés, pues Haisun como que tampoco entiende. Entonces, como que ahí es cuando ya están en el bar, estas tres personas. Entonces, por eso es que como que la persona que está así como que preguntando, ¿quién serán estos tres? Ya se sabe quiénes son, ¿no? Bueno, la película está dos, tres. Yo no sé cómo puede estar nominada a los Globos de Oro. Digo, a mí, en lo particular, se me hizo medio aburrida. La ponen como una obra maestra, la película. A mí no me pareció tan obra maestra. Sí se me hizo medio lenta, sí se me hizo medio aburrida. El guión lo ponen también como una maravilla. O sea, no sé, le ponen vidas pasadas. ¿Por qué Nora cree como que en otra vida pasada conoció a un chico? O sea, como que cuando una persona se casa con otra persona, a lo mejor se conocieron en otra vida y no sé qué tanto. Entonces, por eso le ponen vidas pasadas. Porque ella como que cree en eso de que a lo mejor personas que se conocieron en una vida pasada se reencontraron en esta o así. Pero bueno, o sea, de no ser por eso, la verdad, no le veo mucho chiste a la película. Digo, de verdad, a mí, o sea, honestamente, a mí no me gustó. Se me hizo medio aburridona. Pero bueno, si ustedes la ven, ahí me ponen si quieren en sus comentarios si les gustó la película o no. No sabremos hasta mañana si ganó los Globos de Oro o no. Yo no creo que ganen los Globos de Oro aunque estén nominadas. La verdad es que de las que están nominadas yo creo que va a ganar Oppenheimer. Pero bueno, eso lo veremos mañana y ya sabremos quiénes ganan y quiénes no ganan en los Globos de Oro que son el día de mañana. Entonces, bueno, ya les platiqué la película y nos vemos para la próxima. Saludos.